Yey, pisu pisu Sabes que no somos los verdaderos Ryoma y Oriosan, ¿verdad? Lo sé, pero tenía que hacerlo Radio Caldea Time Y es hora del Radio Caldea de este mes Que se viene cargado de información entretenida En este directo sabrán si he sacado o no a Okita Alte Eh, no creo que les importe tanto Además, ¿quién es el invitado de este mes? Es un misterio, ¿sí? Será divertido Como digas A todo esto, ¿no deberíamos decir la fecha y hora? Es cierto, el directo será este jueves 5 de julio O sea, ¿hoy? Siempre subimos los avisos tarde Somos una tristeza En fin, los horarios están en pantalla a continuación ¡No se lo pierdan! Oigan, también voy a estar yo Oigan, también voy a estar yo